qué tal chicos de nuevo una vez más un miércoles más en este caso con yuntil down ya es la séptima parte a ver qué pasa porque ya hemos visto todo lo que pasa lo que pasó los que han muerto y los que no han muerto ya toca creo que creo no sé no por la gracia en el juego del todo al final creo yo porque solamente quedan dos con lo cual de fondo ya escucháis la música así que a ver qué pasa pues íbamos directamente con esto y vamos para allá bueno veamos que nos depara ahora estamos aquí ya por fin de otra vez y vamos a darle a lo que viene siempre me quedo sordo siempre siempre no sólo tuve hijo ni me vaya con el sonido que es fuerte qué raro es esto eh vale chico hola sam oh dios gris la elección es tuya por favor necesitamos ayuda que diablos no Emily no y sí otra muerte nace un grey que casi muere casi muere el comienzo porque si imaginas el comienzo del principio así que vamos a por la séptima parte que es con la chica y sabes perfectamente que esto no se parece para nada, para nada el tono de refugio Washington ya esta, que no me queme no estaba funcionando vamos un momentito a ver el efecto de la diapositas que teniamos bueno vale, vamos para allá vamos para allá mierda como apretaban oh Mike, suerte que me has encontrado ya esta, ya esta, estas bien? obviamente no lo entiendo, como has llegado aqui? como, como me has encontrado? hay un puto psicópata aqui en la montaña si, me he dado cuenta vine en esta red de tuneles yo estaba alla abajo intentando salir y te vi por esta rejilla escucha, el tio este al que te refieres me ha atacado me enseño estos videos y en uno de ellos mataban a Josh se veia como era desgarrado por esa maldita sierra su puta madre pero que cojones esta pasando aqui? aqui hay una puerta esta cerrada puedes abrirla tu? preguntas dudosas? intentemoslo ya le he dado vuelta le doy siempre sin querer de verdad de verdad pero bueno un minutito vale ya esta tenemos dos puertas dos puertas y aqui es donde esta el venga venga va venga va venga va ya que estas medio en bolas que estas haciendo? bueno es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado sabes? te importa mike? jajaja jaja 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 ja jaja 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 ya esta preparada para matar como dom raiber jaja Ya está. Acabemos ya con esto. Amena eso. ¿Qué ha sido eso? ¿Eso es? ¿Un llanto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Oh, Cris! ¡Oh, Cris, 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 Cris! ¿Qué diablo te pasó esto? ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¡Qué bueno! ¿De verdad? ¡Oh, my holy shit! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Man! ¡Man! ¡Oh, Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a sacarla de ella de aquí. ¡Mierda! Vamos a lanciarnos. Sí, lanciando. Sí, lanciarnos. Y... Seguido. Y... Ya. Ahí estamos. Qué mal he pasado. Vale. Ahora solo falta seguir. ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Mierda! 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 vale esta parte se pone una película de terror osea eso es como en plan hola por favor osea que muévete muévete creador del juego eso no mola ojalá valga la pena este top me iba ideal muy bien así me gusta que para aquí sabemos que no hay sitio vale esto es justamente como el negrito vale que coge y avanza y de repente sucede todo y eso no mola vale las voces osea vamos a pasar un momentito vamos a pasar un momento vale el de la máscara es el colega supuestamente dijo que iba a ser increíble este viaje con lo cual creemos entonces que es lo que viene siendo todo era broma pero se ha se ha cobrado vidas porque realmente existe un asesino realmente existe que ese maniar que está mal de la cabeza osea no aquí no hay solamente uno aquí hay dos por mucho que me diga que ahí hay algo ahí al final hay algo ahí está por ahí puedo seguir esto ya aparece Tomb Raider en el momento de que atacó un vasco no emperecen los zombies te lo juro os lo juro vamos a ver buscar un camino para llegar a esa parte como he visto para abajo seguramente vamos a tener un sustito por la izquierda no no puede ser ya estoy viendo esto creo que voy a tener que esquivarlo vale nada aquí parezco tonto ya caminando a la hija caminar recto ahí está ahí está vale reconocemos lo que hemos visto pero como yo soy muy curioso y también sabemos que lo malo que ser curioso es malo pero a veces te puede ayudar vale ¿veis? los mineros o sea que si no realmente lo que pasa es que se está vengando es un antiguo vinero con trastornos pero con esas voces de fondo que escuchamos que parece más bien como si fueran decarrantes de algún tipo de fantasma o ente o sea lo mismo fantasma ente pero pero es que no entiendo a no ser que sea como en las películas que ya es una película interactiva pero que fuesen como los ojos pues vamos a tirar ya de aquí porque he escuchado yo el ruido claro coge el ascensor es lo más prudente si como ya yo si si pensé en el sano juicio y va a coger el ascensor después de todo lo que ha pasado nadie obviamente tampoco se han abierto las puertas entonces vamos a buscar algo un totem quizá o algo que pueda haber aquí mira aquí aquí tenemos algo anda vamos a fichar vamos a ver vamos a ver vale A36 pero no pone IN lo han borrado eso es raro eso sí que es raro entonces aquí son pues un total tampoco te apaguen cuántos son pero bueno esto no es un juego de detectives es un juego de supervivencia ya tenemos al psicópata la pala no la puedo coger aquí hemos visto algo que sí yo creo el ascensor sinceramente chicos el ascensor no me fío pero de cero a cero o sea es decir nada que quizá nos maten ahora seguramente pero el ascensor ya ha pasado ya he visto lo que ha pasado antes madre mía madre mía no 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 que asco que asco que asco repugnante 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 pero esto la gente quedó atrapada que asco que asco que asco que asco que asco venga hombre pero es que esto ya no es una adresión a sueldo esto ya es un alien madre mía madre mía ahora pasa por debajo no no por debajo ah no pues venga como tiene que ser fuerza al poder ahí está un tótem un tótem 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 oh que raro muy raro es lo que estamos diciendo antes o lo que decíamos antes no es un minero que se ha quedado atrapado vamos a escalar vale vale salió así porque venga hay que hacerlo otra vez bien y bien vale venga que podemos los nervios de verdad que uno se pide que guardar fácilmente botones y más yo que parle a los botoncitos madre mía a veces lo que siempre digo vas jugando un juego a otro y los mandos no es lo mismo o sea playstation nintendo xbox bueno bien ordenador xbox no vale volvemos antes me he dejado abajo cosas ya lo sé para quien lo vea como mi hermanito jerry seguramente lo va a ver va a decir tío te has dejado abajo cosas lo sé pero es que me ha asustado el fuego y también la gente podéis decir pero por qué vas directamente donde has visto que hay fuego pues sinceramente no lo sé la música es una ayuda para están cerca esto no me gusta la madera crujiente por dios me cago en todo sin materia a ciegas veis eso ha sido el botón que a ver si que hay porque me ha asustado por dios dios va esto es la parte de arriba yo no diría que también vale que el sensor esté funcionando pero creo que ahora viene el perro como odio que no se puede cambiar la cámara pero bueno eso es lo que tiene el juego ese ambiente esperte un momento pero este no es el camino que hemos venido antes que está diciendo que todo crujía es decir este no es el camino correcto que va que va no, no, no este no es el camino correcto amigo otra vez malditos botoncitos quiero correr para ir un poquito más rápido y no puedo aquí doña quiero ir a mi paso lento me ha hecho un rajito me han rozado y me han arañado el pantalón de iguchi es que ah es que no creo que fuera por donde estábamos yendo ahora ya hemos encendido eso que era primero así que creo que tenemos que seguir rectos ahí está que a veces te han oscuro todo la música no acompaña para nada y la cámara menos un totem vamos a ver que nos enseña este totem es un totem de muerte vale o sea que si realmente nos enfrentamos a lo que habíamos visto antes con el tema de la ouija y todo que vimos no sé si acordáis si que hay un ente o unos entes yo escucho eso y dejo de hacer más ya corre hija madre mía mi vida yo parezco aquí mi alma vale estamos llegando estamos llegando estamos llegando bien y para qué hemos encendido todo lo demás eso mismo con una mano que es que ni Chuck Norris piensa ahí está vale las gafas estas gafas exactamente no es existencial sino que ahí tenemos algo vale aquí tengo ya una duda no es existencial sino que ahí tenemos algo pero se ha escuchado algo pero no es lo que es seguimos recto yo creo que la cámara no se lo permite ya no nos permite más aquí así una pista no mento este broche claro y si recordamos bien al principio del todo del todo del todo del todo ella se muere al principio ¿no? y de ahí viene toda esta odisea obviamente esto sí que se puede mover nos hemos metido en la boca del lobo creo chicos madre mía con la muñeca madre mía me cago en mi vida que es nuestra amiga la cabeza de Beth estamos justo en la boca el lobo estamos donde vale ya hemos visto Beth aunque ya he visto busquemos pistas por aquí no hay ninguna pista aparte de la cabeza de Beth no 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 hay nada más es un poco sádico lo que he hecho pero es que a veces hay pistas vale estamos en la boca del lobo hemos visto la cabeza de Beth y ahora y ahora bueno aquí el ascensor esta puerta obviamente no se va a abrir yo he visto una sombra no quiero ser negativo pero he visto una sombra vale todo esto funcionando eso quiere decir que el ascensor es funcional es la única forma pero creo que aquí viene aparición pero creo que yo la chiquilla oh my god oh my god oh dios por favor no vengas por aquí todos los momentos intensos madre mira prende fuego prende fuego prende fuego ahí chiquilla prende fuego ahí está muy bien oh dios y no moverse ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? josh 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 oh muy bien muy bien adivinasteis mi nombre en medio de todo este caos bien 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 ¿qué tal sienta? ¿bien? ¿qué tal sienta? ¿habéis disfrutado? ¿habéis sentido el terror? ¿la humillación? ¿el pánico? todas esas emociones las mismas que sintieron mis hermanas hace un año con una diferencia ellas no llegaron ¡no! 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 ¡están muertas! no sé si te has dado cuenta josh pero nadie se está riendo vamos 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 si esas caras tan largas venga un poco de adrenalina no hace daño a nadie y se os ha disparado a todos a cada uno de vosotros espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico todo está calculado al detalle y una oportunidad perdida ha sido una delicia jugar a ser el ciciritero de vuestro miedo pabloviano wow todo ese gore gore como si no hubiera un mañana con cadáveres falsos dios son caros de cojones y sin poder repetir escenas no 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 para nada aunque para escena la vuestra tendríais que haberos visto las caras os lo habéis tragado todo hasta el fondo josh ¿por qué nos haces esto? no te esfuerces no lo saben ni él no tienen idea el capullo está pirado habrá dejado la medicación venga chicos la venganza es la mejor medicina estás muerto Mike está enfermo que venga que me lo vais a agradecer cuando os convirtáis en estrellas de internet espera ¿qué? podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo querido público hay de todo amor no correspondido y hay hay sangre no hay suficientes discos duros en China para almacenar todas las visitas que tendrá ¿pero de qué mierda estás hablando descerebrado? Jessica está muerta joder ¿qué? no me has oído Jessica está muerta y tú pagarás por lo que has hecho gilipollas chicos vamos chicos en serio esto es de locos ¿sabéis? cállate ¿por qué le has pegado? ¿eh? ¿por qué tenías que pegarle? ¿qué me estás contando? tú has pegado a Ashley pedazo de idiota me puse muy nervioso no puedes pegar a una chica ¿te lo crees? hermano no soy tu hermano ¿a dónde vamos? ¿a dónde me lleváis chicos? te voy a encerrar hermano ¿qué? para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía venga ya yo no he hecho nada ¿lo dices de verdad tronco? un puto asesino eso es lo que eres yo no he sido Michael por favor escúchame tío no le echo daño a Jessica para tío cállate ya vamos colega somos compañeros calla no digas eso vale no me escuches ay 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 este estas vieja eres un no no es mi culpa que no sepáis aceptar una broma espera ¿Te ha hecho daño? ¿Sientes un poco de dolor? Ahora mismo lo siento mucho, muchísimo. ¡Para ya! ¡Dios, tío! Michael, lo siento, tío. No sabes lo mal que me sabe que le haya pasado algo a Jessica, pero te juro, te juro, tío, que yo no tengo ni idea de lo que le ha pasado. Dios, dime la verdad. ¿En serio crees que vamos a confiar en ti después de todo lo que nos has hecho pasar? ¿De verdad? Madre mía. No podemos llevarnos bien. ¡Joder! El psicólogo tiene aparte razón en todo lo vacío. No estamos para coñas. No está bien. No. Se supone que no tenía que ser de esta manera. ¡Sólo sois unos mazones! No podéis dejar a alguien pudriéndose así, chicos. Aunque tampoco tenéis lo que hay que tener para hacer nada al respecto. Olvídalo, tú eres el más cobarde de todos. Os diré algo. Solo soy culpable de que creyerais algo irreal. Y demostraros un lado de vosotros que sin mí no hubierais descubierto que los has manipulado. Engañado. Has hecho daño a tus propios amigos y todo desde las sombras. Eres un cobarde, Dios. Ni más ni menos. También. Pero esto tampoco. Tampoco saben que este es el otro asesino, ¿verdad? Que es lo malo. Vale. Ahora me hacéis muy bien. Estate quieto, tío. Sí, sí, sí. Vale. Pero no. No podéis atarme si me muevo mucho. Dios, tío. Cariño, déjame un poquito de espacio, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para que te calles? ¡Ah! No tan fuerte, ¿vale? Como para no moverme. Muerzas de plástico son la clave. Pero... ¿Qué narices? Es lo que está diciendo. Es demasiado para mí. ¿Había dicho estas cosas? No, nunca lo había visto así. Madre mía. ¿Crees? Tío, ya... Ya te puedes ir olvidando de bajarle las braquitas a Ashley para siempre después de toda esa movida de meterle un tiro en la cabeza. De todos modos creo que está mejor con Mike, al menos. Él sí sabe tratar a una dama. Me cago en la pista. No hay que dispararles en la cara. Le voy a dar de hostias. No le escuches. No vale la pena. Eh, Mike. Mike, 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 Mike. Mike. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No. No, yo... Yo no... Tengo un problema, Mike. No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. En fin, supongo que... Si la hubiera matado me acordaría, ¿sabes? Es tan dulce. Y probablemente tiene un culo de vicio. ¡Cállate de una puta vez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Los profesionales, chicos. ¿Por qué no vas al refugio? A ver que todos estén bien. Me quedaré con este... Loco hasta mañana. Bien. Fiesta de pijamas. ¿Pedimos pizza? ¿Estarás bien? Ah, se estaban preguntando cómo estamos. Tienes razón. Hasta mañana. Que la noche es larga en este juego, ¿eh? Tera, ¿eh? Es larga, pero larga, larga. Bueno, yo veo que aquí... Nada. Hasta aquí jugamos, ¿vale, chicos? Ha sido rápido. Ha sido desvelado, más o menos. ¿Quién ha sido? Es Josh, el que jugaba a ser asesino. ¿Habéis disfrutado todas esas emociones? Las mismas que sintieron mis hermanos. Así que... Nada. Hasta aquí. Ha sido breve, corto. Lo que es este capítulo. También ha sido corto, pero... Sinceramente creo que ha sido bueno. Cuando es corto es cuando no muere alguien. Si es que es largo, es que lo estamos haciendo mal. Así que nada, chicos. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Y... Con... Espera, espera, espera. ¿Qué? Porque esto no puede acabar así. Sigue jugando, sigue jugando. ¿Qué pasa? No, no. Pienso jugar más. O sea, porque si no, pobrecillo. Mira, ya hemos llegado a 35 minutos, casi 40 minutos jugando. Y ya sabemos más o menos más de lo que está pasando en el juego. Ya, pero bueno, da igual, ¿no? O sea, dice... Ese es hecho corto, con lo cual podríamos jugar un poquito más. Y a ver qué pasa. La semana que nos vemos. ¿A que sí? A ver, que sí, que sí. La semana que viene que sí, pero juega sigue jugando. No, 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 no. Bueno, vale, lo que tú quieras. Vale, lo que tú quieras, jolitos. ¿Eso? Bueno, vamos a despedirnos. Vale, pues vamos a despedirnos juntos. Vale, lo siento. Juntitos, ¿vale? Una, dos. Gracias por vernos. Y suscribíos. Eso, eso. A darle like y a suscribiros. Todo el mundo, ¿eh? Hasta atrás. Cortamos. ¡Suscríbete al canal!